Las voces que forman la noticia En contacto informativo La entrevista Esta mañana nos acompaña Alfredo Zúñiga Gerber Director General del Interapas Muchas gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Un saludo para todo tu auditorio Ha hecho bastante calor Hemos tenido una ola de calor bastante importante Y bueno, con esto incrementa el consumo del agua ¿Cómo está trabajando Interapas ante este panorama? Así es, mira Nosotros, bueno, ante este intenso calor Bueno, las medidas que hemos tomado Son algunas interconexiones En algunos puntos de la ciudad Sobre todo en aquellos donde sabemos Que nos están generando Una cantidad de problemas importantes Entonces, estas interconexiones Se hacen de las fuentes de abastecimiento Que tenemos más seguras, digamos así En cuanto a la presa Pues tiene un buen nivel ahorita Afortunadamente Y bueno, vienen lluvias Y vamos a estar con mejor nivel Y también estamos haciendo reposición de pozos Es un trabajo que venimos haciendo Desde el mes de diciembre Previniendo precisamente Esta temporada de destiaje Te comento que algunas de las interconexiones Que estamos haciendo Y que ya estamos a punto de terminar Algunas ya las tenemos listas Otras estamos a punto de terminar Con acciones muy pequeñas Y algunas ya más importantes Este, logramos Llegar el vital líquido A algunas colonias Mira, por ejemplo En lo que es las Mercedes Tenemos un pozo Donde hay una garza Te explico Una garza Es el lugar donde se cargan Es la tubería Que por su forma Le llamamos garza Que es la tubería Que se tiene para cargar las pipas Esta se está eliminando Y se construyó una En lo que es el hostal En lo que es el tanque Del hostal del Realito Donde también contamos Con un pozo Este, entonces Ahí tenemos cantidad De agua suficiente Ahí se van a cargar las pipas Y con este El eliminar esta garza En las Mercedes Nos ayudará que por red Tengamos más abastecimiento En lo que es la colonia Mercedes Por la calle Salesianos Que es la que estamos Batallando bastante Estamos haciendo Una interconexión En tubería de 8 pulgadas También desde este tanque Cruza la carretera Y se va por toda la 57 Hacia periférico Este, nos falta Un tramo de 120 metros Bueno, ya está construido Falta la interconexión Nada más Para llevar agua A la colonia Cecilia Ocelli Y la colonia Azteca Que también bateamos mucho Tenemos ahí Que apoyar con Con pipas Este, ya vamos a eliminar esto Yo creo que para El miércoles de esta semana Tenemos ya La interconexión realizada Estamos haciendo una línea Muy importante En San Francisco De los Perdón, desde En San Francisco Para llevar agua A San Francisco De los pozos Y a Villa de Pozos Es una línea De conducción De 850 metros lineales Como tal La línea ya está Solo falta unir Las dos puntas Que son las interconexiones Que también Este, entre el día de hoy Y el día de mañana Quedan listas Y también Vamos a regularizar La zona de Villa de Pozo Centro Y San Francisco De los pozos En la zona norte En Condado Sausal Es un fraccionamiento Que fue autorizado La mayoría Del Condado Sausal Funciona Este, como Con privadas Entonces fue autorizado Y solamente La conexión a cada una De las casas Es desde la calle Con mangueras Entonces sobre una manguera Se surtían Siete casas Eso es Así fue autorizado Desafortunadamente Hace mucho tiempo Bueno, pues las mangueras Ya están colapsadas Ya no sirven Estamos cambiando En cinco privadas En cinco privadas Por lo pronto En esta temporada Con tubería de tres Y también ya Ya llevamos Alrededor de tres privadas Listas Y está funcionando Ya está Estas privadas Ya están teniendo agua También estamos haciendo Una interconexión En Villas del Roble Porque ahí perforamos Un pozo Y está en proceso El equipamiento El día miércoles Me llega la bomba Para ese pozo Villas del Roble Donde nos va a dar Trece litros por segundo Para esa zona Del sauce Donde vamos a poder También Mejorar el servicio En lo que es Villas del Roble Emiliano Zapata El sauce Imperio Azteca Y División del Norte Tenemos otra Interconexión En Miravalle Esta la hicimos Con los vecinos Hay una línea Que sube Por la calle Sierra Vista Que muy seguido Sale en medios Porque realmente Acá rato está tronando Desafortunadamente Cuando se construyó Ese fraccionamiento Pues el tubo No era de la calidad Adecuada Y este Cambiamos ya La forma De abastecimiento Se van a abastecer Por la Otra calle La calle Palmira Y van a bajarse Hacia Revista A llenar A su Este Como se llama Su tanque De almacenamiento Y también ya vamos A resolver eso Hicimos una línea Interconexión Hacienda Jacarandas Dentro de la colonia Simplemente para Distribuir Este Ahí Como se llama Mejor El vital líquido Y en pozos Te comento El Villas del Roble El Benito Juárez El pozo Benito Juárez Fue una perforación Que hicimos En sustitución Del mismo pozo Allí en Soledad De Graciano Sánchez Este pozo Nosotros estábamos buscando Que nos dieran Cerca de 40 litros Por segundo Pero nos va a dar Este nos dio De hecho hicimos El aforo el fin de semana 56 litros por segundo Entonces Rivas Guillén Norte Rivas Guillén Segundo plano Y quinto plano Este Mismo Benito Juárez Reforma Santa Mónica Vamos a distribuir Estos 56 litros Por segundo Que estamos hablando Cerca de 6 mil Viviendas Que van a Tener agua Más de 2 mil 400 habitantes Que ya vamos a poder Resolver Si con todas Estas interconexiones Cuántos serán Los habitantes Que se vean Beneficiados Y bueno También hablando De inversión pública Porque sabemos Que el Interapas Tiene números Que no son tan Favorables Si mira Son Cerca de 150 litros Que vamos a Ingresar a la red Entre 120 Y 150 litros Estamos hablando De casi 12 mil A 14 mil Viviendas Entonces cerca De 50 mil Habitantes Entonces vamos a tener Ya este En apoyo Tanto con las Interconexiones Como con los nuevos Pozos También tenemos Un pozo Que estamos equipando Que es el Huerta del Ángel Ese Huerta del Ángel Le va a dar Agua a las capillas Estamos haciendo Una interconexión Desde el pozo Huerta del Ángel Hasta periférico Para lograr Distribuir Mejor el agua En todas En todas En todas Esas colonias También estamos Perforando un pozo En Ferrocarrileros 3 También precisamente En Soledad Para poder Este Lograr Eliminar El desabasto Que tenemos En esa zona Entonces Están perforando Pozos Pero que pasa Con el manto acuífero Si está Es en recuperación No son nuevos derechos Es Hace cuenta Que lo que estamos Haciendo es reponer Los pozos Que tenía Interapas Los mismos derechos No estamos Haciendo uso De nuevos derechos Estamos respetando La verdad Es decir El pozo Benito Juárez En algún momento Dejó de dar agua Y nunca se repuso El pozo Villas del Roble Es el pozo Santa Cecilia En la zona norte Que dejó de dar agua Y ya no El ferrocarril Es igual Son reposición De los mismos pozos Que ya tenía Interapas Que por viejos Dejaron de funcionar Entonces Lo que está haciendo Es reponerse Esos pozos Vamos a perforar Uno nuevo En las terceras También Pero es con la misma Cantidad de agua Del acuífero No estamos Estamos respetando Sobre todo la veda No tenemos derechos Adicionales No es una autorización De con agua adicional Todos estos pozos Previo a la perforación Se cuenta con los permisos Adecuados de con agua Donde con agua Revisa que son Los mismos derechos Y bueno Y estamos trabajando En eso En cuanto a las presas Mencionaba que hay Un buen nivel Si realmente Para la época De estiaje Y bueno Para una época De sequía Que ha venido Que pues realmente No ha llovido Se esperan Lluvias importantes Pero pues no son No son las Las que tal vez Se requiriera Así es Fíjate que En cuanto a la presa Estamos en muy buen nivel Gracias a Dios Este El gran problema Que tenemos Es que con este intenso calor Que ha sido superior Este Que los Cualquiera que se ha presentado En los últimos 15 años Entonces realmente El consumo Se aumenta Se incrementa demasiado Y entonces Pues la cantidad de agua Pues es la misma Entonces tenemos que hacer Mejoras para poder Redistribuir Este líquido Y que no tengamos Problemas Con estas Reconexiones que mencionabas ¿Se evitará el tandeo? Si en muchas de las zonas Es lo que estamos buscando Fíjate que Lo que estamos buscando Es tener pozos En stock Precisamente Estas te las menciono Son las que estamos Haciendo ahorita También te puedo mencionar Que en cuanto a los pozos Hemos Resuelto el problema En cerca de 14 pozos En lo que va Los últimos 15 días Es decir Casi un pozo diario Realmente Estuvimos fuera El pozo San Ángel El pozo Buenaventura Este Pozo Paraleras del Maurel Coronel Espinosa Salazares Carretera Central Valle del Tecnológico Perinorte 3 Y Feria Todos esos pozos Están funcionando ahorita Si estamos hablando De cerca de 300 litros por segundo Que se dejaron ingresar En un momento Porque se hacen Las reparaciones correctivas Necesarias A pesar del limitado Esto que tenemos En bombas Por las carencias Económicas que tiene El organismo Hemos logrado Resolver Prácticamente Muy rápido La necesidad De los pozos Y en cuanto a El suministro Y el tandeo Pues precisamente Se hace por eso Se hace para Interconectar estos pozos Mira Por ejemplo El pozo Lomas 4 Los pozos Lomas 4 Y Lomas 1 Hoy están fuera de operación Sin embargo El pozo Presa 1 Se hizo una interconexión Y sustituye estos dos El pozo Lomas 1 Está apagado Realmente no lo tenemos Prendido ¿Por qué? Porque el pozo Presa 1 Sustituye estos dos El Lomas 4 Estamos reparando la bomba La vamos a ingresar Una vez que la tengamos reparada Y con estas Tenemos un stock Un cambio Y si falla el Presa 1 Pues echamos a andar Lomas 1 Y Lomas 4 ¿Me entiendes? Lo que tenemos que hacer Es interconexión Entre varios pozos Para poder inyectar A la red Nos faltan tanques De regulación Que se tienen que construir Pero que desafortunadamente Pues no contamos Con los recursos Estamos tocando puertas Ante las diversas instancias Pues para poder tener recursos Y eliminar los tandeos Los tandeos No son por falta de agua Los tandeos Son por falta de presión Quiero precisar Es decir Cuando te doy el agua El día lunes Miércoles y viernes Pero te doy para el lunes Y para martes El miércoles Para miércoles Y jueves Y el viernes Para viernes Y sábado Y después cambiando Entonces El gran problema No es la cantidad de agua Sino el gran problema Es la presión Que debemos tener Porque las tuberías No fueron construidas Adecuadamente Que es lo que estamos Tratando de hacer Hacer estas líneas De interconexión Para poder remediar Un poquito el daño Como en Condado de Sausal Donde autorizan Un fraccionamiento Hace mucho tiempo Pues con una llegada Para tus casas Y puedes distribuir Siete casas Con una tubería De media pulgada Pues eso es ilógico Y lo están viendo Las personas que viven allá Lo está viendo el comité Porque hemos trabajado Muy de la mano con ellos Y que tratamos De que este 2018 Resolvamos el problema De todas las privadas Hoy seleccionamos cinco Las cinco con mayor carencia Y hoy ya tienen agua Entonces Hay que ir poco a poco Eliminando problemas Para dejar de Prescindir de las pipas Que las pipas Sean solamente Para aquellos lugares Donde falló El pozo Donde no tenemos el pozo Poder meter las pipas No tener Un programa de pipas Establecido para las colonias Y el suministro Sea porque es más caro El suministro por pipas Que hacértela llegar por red En cuanto a las pipas ¿Cuántas pipas Estarán surtiendo No sé Al día A la semana Que estén contabilizando Ustedes? En San Luis En San Luis En San Luis Traemos 14 pipas Trabajando Combinamos con Soledad Que también son alrededor De 12 Son 26 pipas Que han distribuido En la zona metropolitana De seis viajes Cada uno aproximadamente Y a veces Hasta siete viajes Echamos Y este es un costo Importante Para el Interapas Sí, así es Desafortunadamente Con estas O afortunadamente Con estas conexiones Dejamos de utilizar Algunos sectores Para enviarlos A otros sectores ¿Me explico? Entonces poco a poco Ir disminuyendo En 2016 Tuvimos un Gasto Pero inferior Al 2015 En pipas En 2017 Se nos incrementó Esperemos que con estas conexiones En 2018 Utilicemos cada vez Menos pipas Finalmente Preguntarle Estas Pues Tomas clandestinas Que se han detectado No nada más en negocios También en casas Habitaciones ¿Qué se está haciendo? Y pues ¿Cómo se podrá regular? Porque al final Nos pegan a los potosinos Nos pegan a los que estamos vecinos De estas conexiones Así es Fíjate que Bueno Estamos haciendo un trabajo Arduo Para localizar Estas tomas clandestinas Desafortunadamente Pues bueno Los dueños de repente Se defienden Presentan amparos O presentan Pero pues ahí están Las evidencias completas De que Hay robo de agua A los potosinos Que sí Hay personas que No tienen escrúpulos Y empiezan a hacer sus tomas Pero las estamos encontrando Poco a poco Este Iremos dando cuenta De recuperar esta agua Para Precisamente Para todos los potosinos Para que no Se la roben a ustedes mismos ¿Verdad? Sí Porque pues son negocios Vemos un deportivo Un negocio Del lavado de coches Y al final ¿Cómo podemos detectar Si yo soy vecina De algún lugar ¿Cómo puedo Pues sospechar Que hay una toma Que les decía De alguna manera? Bueno Primero que nada Este Si son nuevas Pues te das cuenta Que están haciendo excavaciones Pues hay que hablar Si Fíjate que todas las tomas De agua Se tienen que hacer Por el organismo No hay otra persona Encargada Para hacer este tipo de tomas Y bueno Pues pueden Pueden ayudarnos Si ustedes ven Que están haciendo una toma Y ven que la camioneta No es del organismo Nos pueden avisar En cuanto a las descargas De drenaje Si son hechas Por personas Que trabajan Este Para el interapas Y a veces Por los mismos dueños Pero deben de tener Una autorización Por desarrollo urbano Y por interapas Nos pueden hablar Si están viendo Que se tiene una descarga Para revisar Eso es lo nuevo Pero desafortunadamente Bueno Muchas de estas tomas Ya tienen años Que están colocadas Que en algún momento O se permitieron Incluso puedo decirte Que por personas Que estuvieron O llegaron a estar Ahí dentro del organismo Entonces desafortunadamente Este Fueron Se cerraron los ojos Y dejaron que esto pasa Pero te das cuenta Precisamente En los parches En el concreto En las banquetas En el pavimento Donde puedes darte cuenta Que está una nueva toma ¿Los pleitos legal Sigue con Con la asistencia? Si con cada uno De todos ellos Este Bueno El proceso Continuará Este Obviamente Cada quien aportará Las pruebas Eficientes Para poder tratar De ganar el pleito Desafortunadamente Hay quienes lo reconocen Hay personas Hay quienes Se han acercado Hay departamentos Edificios Departamentos Este De nueve o diez Donde dicen ¿Sabes qué? En su momento Hace cinco años Yo lo construí Me conecté De manera irregular Pero hoy vengo Pero hoy vengo a reconocer Mi deuda ¿Sabes qué? Se les debo Doscientos mil pesos ¿Si se ha dado este caso? Sí, claro que si se ha dado este caso Y está documentado En Interapas Claro Hay personas que han llegado ¿Sabes qué? Personalmente Se me acercó Alguien Y me dijo ¿Sabes qué? Yo tengo Un departamento Este Tengo nueve departamentos Perdón Tengo un edificio Con nueve departamentos Y la verdad Recién llegué En dos mil dieciséis Me dijo Tengo dos años conectado ¿Cuánto debo? O sea Son nueve departamentos Por tanto consumo Por tu multa Por tu sanción Por lo que no pagaste Son doscientos mil pesos Dividos entre estos nueve departamentos Aquí me debes Dijo Ok, nada más dame chance Dame seis meses para pagarte En seis parcialidades Y se pagó Eso se ha dado Hay personas que ellas mismas Se acercan Y dicen ¿Sabes qué? Yo quiero ser regular Ya no quiero tener problemas Y ahí está Pues es una buena noticia Sin duda Que todavía Haya personas honestas Así es Que hizo, bueno Algo deshonesto Y remendaron Así es Bueno, pues muchas gracias Por acompañarnos Alfredo Zúñiga Herbes Director General de Interapas Gracias Gracias a ti, Selena